En el marco del Día Mundial de la Risa, la organización Espacio Ser Integral realizó la segunda fiesta de yoga de la risa, con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la risa en el ser humano. Este evento se llevó a cabo este domingo en el Parque El Llano, en donde se contó con la presencia de líderes y maestros certificados en yoga, quienes realizaron diversas actividades con niños, jóvenes y adultos. La risa libre, la risa por la alegría, es una risa sin condición, es una risa en donde no necesitamos artefactos, chistes, comedia, eso es yoga de la risa. Y basado en una premisa sencilla, científica, que se ha comprobado y que dice que el cerebro y el organismo no distingue entre una risa simulada y una risa espontánea. Tiene los mismos beneficios. Reír tiene beneficios como te ayuda al sistema inmunológico, también te ayuda a movilizar más de 400 músculos, a bajar los niveles de cortisol y disminuir el estrés o la tensión provocada por la vida cotidiana. También la risa te permite tener una actitud diferente ante la vida. Algunas actividades que se realizaron fueron talleres, juegos, sesiones de yoga de risa, cuentos, con la finalidad de dar a conocer los beneficios que genera a la salud practicar el yoga de la risa. Tenemos alrededor de un año y medio, hasta ahora por lo que sé somos los únicos que estamos haciendo yoga de la risa. Hay pocos estados en la república, hay unos como 5 o 6 estados nada más. Y bueno, pues queremos que se conozca más los beneficios que tiene la risa y con esta propuesta, en donde cada quien es responsable de su risa. Por eso es sin condición y sin razón. Solo necesitamos el contacto visual, la actitud juguetona, como si fuéramos niños. Se ha encontrado que un niño ríe de 300 a 400 veces al día y cuando somos adultos reímos de 15 a 18 veces. Hemos visto como cuando tenemos sesiones con padres y con niños en las escuelas, los padres se conectan más con sus hijos y están más vinculados. Y bueno, como el beneficio más grande que tiene ya solo de reír es bajar los niveles de estrés. Dicho evento tendrá otras actividades el 9 y 10 de mayo, así como el 18 y 19 de julio. Para todos aquellos que estén interesados en conocer los beneficios del yoga de la risa, la entrada es gratuita. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.